Alcanzar los mil predios censados es un paso muy importante en la gestión socio-predial del metro de la 80, lo que significa que el equipo de profesionales ha abarcado gran parte del territorio, no solamente recopilando información, sino también acompañando a las familias. A la fecha, hemos alcanzado un 79% de la meta que teníamos fijada y hemos abarcado 14 subtramos de los 17 que están definidos a lo largo del trazado del proyecto entre la estación Caribe y Aguacatala.